Música Pues yo empecé celebrando la purísima que era de ocho años, la empecé yo rezando con chavalos, un día le daba banana, otro día naranja, otro día le daba lima, limones dulces, lo que había yo le daba caña, todos los días que la rezaba le daba brindes, después que yo la quedé celebrando a la Virgen, cada año la celebro, y pasó un viejito vendiéndolas las purísimas, él llegó vendiendo en una alforjita, la Virgen la andaba en una alforjita, el viejito la andaba en una alforjita, y me dijo, niña, era un domingo, mi madre andaba en misa, y entonces yo estoy solita, y llegó el viejito y se paró en la puerta y me ofreció que le comprara una Virgen. ¿Y cuánto le costó la Virgen? ¿Ah? ¿Cuánto le costó la Virgen? Un peso. ¿Y después de eso no me salió? Un peso me la dio el viejito, la Virgen. Comprame niña esta Virgen, me dijo. ¿Qué es la Virgen? Me dijo yo, pero esta no es purísima, ¿verdad señor? Cómo no, es la Virgen purísima, me dice. Es la Virgen purísima. Comprame la niña, me dice. Entonces yo se la compré. Y la llevé a bendecir un domingo a misa, y el padre me la bendició. ¿Y después de que se bendijo la purísima, qué pasó? Que yo ya cuando era el tiempo de la purísima, yo la celebraba. Empecé a celebrar a esa chiquita, la Virgen. Allí por donde va Morales, una cuadra arriba, allí la celebraba. Allí alquilaba mi madre un cuarto. ¿Y cómo fue el primer rezo? ¿Los primeros rezos cómo fueron? ¿Con quiénes llegaron? Yo la hacía con chavalos. Con chavalos. Yo nací el 10 de enero de 1926. ¿Y cuántos años tiene ahorita? Ahorita tengo como 95 años. ¿Tiene 87 años de estar celebrando la purísima? ¿Ah, qué cuánto tengo? Sí. Desde la edad de 8 añitos. ¿Qué? Que la compré la purísima. Yo ya la componía cuando ya era su tiempo de ella y le hacía su rezo con chavalos. ¿Y cómo era el altar de la Virgen? ¿Cómo le arreglaba? Con montes la arreglaba yo. Con puro monte. ¿Qué tipo monte? ¿Se acuerda del nombre de los montes? Limoncillos, limoncillos, tapnillos y eso. Con cositas así la jornada la dejan yo. ¿Y ahora qué le da a la gente? ¿Cómo prepara su purísima hora? Ahora yo la preparo con cosas más mejores. Con contraste, con paquetes, con dulces. ¿Qué tipo galleta comenzó a dar a la mitad? Hacía de leche. Los ojos que yo tostaba el maíz y lo mandaba a moler. De dulce y anís, le echaba la miel. Ah, la chicha de maíz nacida se ponía a nacer el maíz tres días. Y a los tres días se muere cuando ya está con puñoncito. Y se ponía a coser. Se ponía a coser. Cuando ya estaba bien hervida, que estés un rato viviendo, ya se apella. Y al día siguiente se echa en el cántaro. Se pone rala y se echa en el cántaro. ¿Y después? Después ya se cuela para dar una. Se le pone azúcar. Voy a seguir celebrando la Purísima hasta que yo me muera. Porque esa es una devoción. Que yo la agarré muy chiquita, de ocho años. Yo la silla, la ví, la camponí. Llevaba chavalos para que cuantaran. Porque a mí me gustaba andar en la Purísima. A mí me gustaba andar en la Purísima. Y entonces yo agarré eso de celebrar a nuestra Madre Santísima. Yo no le pido cosas muy grandes a la Virgen. Pero mi salud, que me les salvo a mis hijos. Que me los cubra con su manto. Ando donde ellos anden. Toda la vida he sido mi compañera. Que me ha cubierto con su manto. Y me ha dado mi salud. Cuando estoy enferma yo le pido a ella. Y me da mi salud. Con el trabajo también. Yo le pido a ella que me vaya bien en mis trabajos. ¿Y en qué trabajaba usted? Ay, por los trabajos brutos, hijito. ¿Qué tipo de trabajo hacía usted cuando era joven? Cuando yo era chiquita, buena. ¿Cuándo era joven? Cuando era joven. Lo que me apareciera yo los hacía. ¿Qué cosas? Hacía tortillas, las vendía. Hacía comida, las vendía. Todo lo que yo hacía, todo lo vendía. Dulce, mecocha. Todo lo vendía yo. Hacer el pan. Tan dulce, tan simple. Torta. Eso. ¿Y barrí el horno o no lo barrí? Cuando yo no tenía quien me lo barriara, yo lo barrí yo. Pero cuando había quien, yo buscaba que me lo barriaran. Pero si no, yo lo barría. Y yo sacaba todo el pan. Como están las guerras de nada, como están las guerras de nada.